Exactamente. Oigan, y una gran actriz que se ha mantenido alejada de las pantallas de nuestra querida Angélica María y confesó que todavía tiene mucho talento el que ofrece. Con 70 años de trayectoria y siendo una de las grandes estrellas de habla hispana, Angélica María confiesa que siente que se está desaprovechando su talento. Yo desperdicié a Dona muchos años, pero pues ni modo, así son las cosas, así es la vida, así se da. Me empezaron a dar papelillos ahí medio mesos. ¿Y prefirió no hacer? Pues preferí mejor no trabajar, porque para no darle algo bueno al público mejor no lo hago. Con una exitosa carrera en cine, televisión, teatro, producción y música, Angélica María lamenta que en ocasiones en México no se le dé el valor que merecen las trayectorias. Es muy, muy de nuestro país, desgraciadamente. También pasó un poquito en Estados Unidos, pero no, pues mira, Meryl Streep, todas ellas hacen unos papeles que ya quisiera yo uno de esos en mi vida. Ni modo. Su hija, Angélica Vale, también comparte este sentimiento. Mi mamá, por ejemplo, fue pionera en la televisión, la primera artista de Televisa que abrió todos los mercados fue mi mamá. Y no creo que se le dé el crédito que se le debería de dar, no, y yo creo que tiene mucho que ver que esté viva, pero gracias a Dios está viva. Prefiero que esté viva y que no se le dé el crédito que se merece, no, y que tener a mi mamá conmigo. Sin embargo, la novia de México sabe que continúa teniendo lo más valioso para ella, que es el respeto y amor del público. Eso sí lo sé y nadie me lo puede quitar para que se les quite. Eso sí lo sé. Sé que el cariño que el público me tiene, que nos tiene a mi hija y a mí, es un cariño de familia, de muchos años, de haber estado juntos desde jóvenes hasta ahora. Han crecido con mi hija también y saben que pues somos gente de lucha, de trabajo. Creo que nos hemos ganado el respeto y el cariño del público y ellos saben que los amamos. Y no es cuento. Si no los amáramos, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Me encanta cómo habla Angélica María. Aparte el respeto, siempre la dulzura que tiene que ver Angélica María. Te mandamos un beso, Angélica. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.